¡Gote! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy la alianza! ¡Tenemos un sentimiento para el sol, para la! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy la alianza! ¡Tenemos un sentimiento para el sol, para la! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy la alianza! ¡Tenemos un sentimiento para el sol, para la! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy la alianza! ¡Tenemos un sentimiento para el sol, para la! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy la alianza! ¡Tenemos un sentimiento para el sol, para la! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Vamos alianza! ¡Vamos alianza! ¡Vamos alianza! ¡Vamos alianza! ¡No quiero que mi amor sea azul y blanco como mi corazón! ¡Esto soy de cubano, te sigo a todos lados, de esta abuela y de la pata! ¡Cada día te descontrolado! ¡Vamos de la noche! ¡Tiene que ganar! ¡El pueblo alianza! ¡Tiene igualdad! ¡Tiene que andar con la ley! ¡Tiene que andar! 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 ¡Vamos de la muerte! ¡Vamos alianza! ¡Yo te quiero! ¡Nunca, pero nunca! ¡No me traba el dólar de luz! ¡Nunca, pero nunca! ¡No me traba el dólar de luz! ¡No me traba el dólar de luz! ¡A la victoria volveremos! ¡A la verte campeona! ¡A la victoria volveremos! ¡A la verte campeona! ¡A la victoria volveremos! ¡A la verte campeona! Corazón para ganar 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 ¡Gracias! 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 La canzón, un abuelo que te dejo que andaba En el barrio de mazúca y un barrio de mazúca Solo la palabra, la palabra, la palabra es el primero La lucha de los barrios, la canzón, el barrio de mazúca y el cielo Llega con este ritmo, con este ritmo no son puras Se ignora la vainilla en tierra porque la noche no va a ganar Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos Solo la palabra, la palabra, la palabra, la palabra es el primero La lucha de los barrios, la canzón, el barrio de mazúca y el cielo Llega con este ritmo, con este ritmo no son puras Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos Y ahora que a los ojos, a los ojos, a los ojos ¡Cabro soplo, cabro soplo, cabro soplo, y ahora cabro soplo, cabro soplo! ¡Cabro soplo, cabro 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 soplo, cab